La policía prendió al hombre sospechoso de ingresar al domicilio de una mujer y abusar de ella. Luego de agredirla sucedió en la zona Guapuru. El día de ayer se recepcionó una denuncia por el delito de violación en el cual la víctima se apersona a estas dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a sentar la denuncia correspondiente. Una vez sentada la denuncia personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que se constituye al lugar de los hechos, en este caso sería una pollería. La misma es empleadora de la pollería y también se constituye al domicilio del denunciante a proceder al arresto del mismo y así le conocer al Ministerio Público. Según lo que manifiesta la víctima, que al promedio a las 3 de la mañana, el mismo había ingresado al domicilio, en este caso la pollería, la misma que estuviera durmiendo al interior de su domicilio. Le saca aproximadamente unos 10 metros. Lo que manifiesta la víctima indica que la habría agarrado del cuello y la habría hecho perder la conciencia.